Música Hubo un rey en un castillo con murallas de membrillo Con sus patios de almendrita y sus torres de turrón Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate Y a pesar de ser tan dulce tenía amargo el corazón La princesa Caramelo no quería vivir con él Pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel Aquel rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte Que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó Música 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 En los bosques del castillo han sembrado un gran barquillo Y lo riegan tempranito con refrescos de limón Música En el lago la cascada es de azúcar granulada Y el arroyo en vez de piedras va arrastrando colación La princesa Caramelo a su paje pirulín Lo mandó con el monarca a decir por fin que sí El marqués de piloncillo mayordomo del castillo Lo ha limpiado con la lengua para que se case el rey Música 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 Música